Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este LACNIC 24, LACNOC 2015. Inauguramos la actividad con la primera parte del tutorial Despliegue de IPv6 en redes de acceso fija y móviles, que estará a cargo de Tomás Lynch. Tomás recibió su título de ingeniero electrónico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en 1997 y su máster en Engineering Management de la Facultad de Ingeniería de la Florida International University en el 2005. Desde 2010 trabaja en Ericsson como Solution Architect 3, planeando, diseñando y entregando soluciones relacionadas con la convergencia de redes. IPv6, móviles y fijas. Anteriormente se desempeñó en distintas posiciones en Global Crossing e Fiber Networks relacionadas con las soluciones de arquitectura del backbone IP de la empresa. Sus intereses son diseño y arquitectura de redes, integración de redes IP y el desarrollo de Internet. Es miembro de ISOC y EIE. Jordi Palet Martínez ha trabajado en el negocio de la informática, las redes y las telecomunicaciones durante los últimos 20 años. Su experiencia incluye programación en diferentes lenguajes, portabilidad de sistemas operativos, diseño de circuitos electrónicos y de microcomputación, consultoría, diseño e implementación de redes, entre otras. Ha desarrollado actividades de gerencia técnica, de marketing y de gestión de productos en diferentes empresas. Actualmente se desempeña como CEO y CTO de Consul Intel Madrid. Ariel Weher es un entusiasta de las tecnologías y las telecomunicaciones. Posee certificaciones internacionales de nivel profesional. Es usuario y evangelizador de sistemas open source desde hace 20 años e intenta mantenerse al día con todo lo referido a las nuevas tecnologías y protocolos. Vive y trabaja en Argentina como administrador de sistemas, consultor y capacitador freelance para varias empresas comprendidas en diversos mercados. Actualmente también se desempeña como administrador técnico de uno de los puntos de intercambio de tráfico de la red NAPS de Argentina, CABASE, en donde colabora activamente para el desarrollo de una red segura, performante y neutral. Muchas gracias y los dejamos con los instructores. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el tutorial. Hay veces que sacan fotos, pueden sacar fotos de las presentaciones, no hay ningún problema, pero todo el material de LACNIC y LACNOC está para bajar en la agenda. Así que bájenlo directamente de ahí. Bien. El altiplano. ¿Esta está en la salida ya? Sí, gracias. Excelente. Gracias. ¿Cómo? No, audio no. Audio no. Bien. ¿Cuál es la agenda? La agenda es bastante larga. Este tutorial va a durar hasta las 5, 4 y media, con dos breaks para café, un almuerzo. Y los baños andan por ahí. No sé, acabo de llegar. En la agenda vamos a ver todo referente al despliegue de IPv6 en redes fijas y móviles. Vamos a ver cuáles son las tendencias de las empresas. Vamos a ver distintos procedimientos o arquitecturas para desplegar IPv6 en redes. Va a estar muy enfocado a la red de acceso y, si no me acuerdo mal, va a haber algunas referencias hacia el backbone. Aunque el backbone es bastante fácil, ya que se puede poner IPv6 en paralelo. El problema que vamos a tratar aquí son las redes de acceso y todos los temas que están con eso. Vamos a finalizar con algunos planeamientos de la transición, diferencia entre transición y migración, cuáles son las definiciones, documentos útiles y conclusiones. ¿Preguntas? Hay, creo que hay dos micrófonos. Nos pueden interrumpir en cualquier momento. Nos pueden decir, yo en la red no hice eso. Nos pueden decir, no me gusta el XLAT. ¿Sí? Nos pueden decir, yo me quedo con NAT44 y vamos a ver por qué no. Así que los micrófonos son abiertos. Esto no es una clase de universidad, no es una clase magistral. No esperen que seamos los genios del IPv6, aunque Jordi está ahí casi fallando. Pero es abierto. ¿Sí? El tutorial es abierto, como todas las charlas del ACNIC y del ACNOC. Vamos a empezar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando estoy en un estadio me dan ganas de golpear las manos así. Entonces, no puedo. ¿Dónde estamos hoy con IPv4? Estamos acá, en este pool de IPv4. Todos apretados. Hay poco lugar, hay poco espacio. Hay pocas direcciones. Ya la ACNIC no tiene más IPv4 para repartir. ARIN está previsto el año que viene. Y todos los demás REARS ya tampoco, si no me equivoco. Entonces, decimos, bueno, pero yo me puedo quedar con IPv4 y utilizar NAT. Esta es mi experiencia con NAT. Llega un momento en que no entramos todos. Cada vez hay no solamente más dispositivos, sino que esos dispositivos tienen muchas más aplicaciones. Antes uno ingresaba a un browser y era un puerto 80 que se abría, una sesión TCP. Hoy abrimos un browser. Hay, no sé, 100 por página. En paralelo tenemos el mail. En paralelo tenemos aplicaciones. Ni hablar en los celulares, que tenemos Facebook, todas las redes sociales. Y distintas aplicaciones prendidas al mismo tiempo. Utilizando una sola dirección privada con varios puertos asignados. Eso en algún momento se acaba. IPv6 es esto. Esta foto, los que no son colombianos, es la isla de San Andrés. Es un lugar muy bonito. IPv6, quédense en la imagen con esto. ¿Por qué moverse IPv6 hoy? Oportunidades de negocios y necesidades de operación. Las oportunidades de negocios, cito a Binsurf, que dijo el negocio de IPv6 es quedarse en el negocio. Vamos a empezar a tener más clientes. Vamos a tener una red con muchos mejores servicios. No van a estar acostados estos servicios. No le vamos a decir al cliente, a tus servicios están acostados a 100 puertos de TCP. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque Minat, solamente te puedo dar con Minat 100 puertos de TCP. ¿Sí? Operación, necesidad de operación. Justamente uno de los motivos es que nos quedamos sin IPv4. Pero otro de los motivos que se está viendo en ciertos países es regulaciones de los gobiernos, de desplegar. Por ahí también, aparte de regulaciones, incentivos de los gobiernos a desplegar IPv6. ¿Qué pasa con los equipos? Los equipos, acá es por ahí un poco viejo, pero los equipos ya están listos, los sistemas operativos ya están listos. Creo que hasta Windows XP soporta IPv6. Si tienen Linux, soporta IPv6. Si tienen iOS, soporta IPv6. Android, soporta IPv6. LTE, los dispositivos LTE, LTE se creó con la mente de... Lo desplegamos directamente en IPv6. Las páginas de web, Facebook, Google, las que usamos, ese 20-80, el 20% de las páginas de web se llevan al 80% de tráfico, ya soportan IPv6. El tráfico de IPv6 está creciendo. Esto lo saqué en agosto de este año. Y ya el tráfico de IPv6 estamos en un 8%. Parece poco, pero en mayo de 2015, cuando medimos esto, era un 6%. Entonces, el tráfico de mayo a hoy en IPv6 creció un 33%. Como siempre menciono en este tutorial, una felicitación a Perú. Vamos a tener una charla, si no me equivoco, sobre cómo fue el despliegue en Telefónica del Perú, en LACNOC. Hubo, en la lista del LACNOC, hubo varios entredichos sobre si se desplegó, si no se desplegó, si está desplegado. Y por qué Google medía lo que mide. En mayo medía 13%, hoy mide 15%. Ecuador le sigue cerca, creo que está en 8%. Bien. O sea, el tráfico está creciendo. Entonces, ¿qué están haciendo los ISPs en general? ISPs o proveedor de servicios de Internet. El backbone generalmente es fácil, no digo que no sea simple, pero es más fácil que las redes de acceso. Si tenemos el protocolo IS-IS, es solamente configurar IPv6 en las interfaces y participa del proceso de ISI-IS. OSPF, necesitamos poner OSPF versión 3 en paralelo a la versión de OSPF. Hay soluciones como 6PE, donde podemos dejar el backbone en IPv4 y los PES en IPv6. Y también sirve para Layer 3 y VPNs, para BRFs, utilizando 6BP. Entonces, es fácil el banco, no es simple. ¿Qué pasa con los clientes? Los clientes en general, sobre todo los que dan a retail, a casas. Hay varias opciones. Hay veces que tienen equipos viejos, que no soportan IPv6, o tienen equipos IPv6 que configurarlos remotamente. Pero estos equipos son de a miles o diría a millones, generalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con estos equipos? Vamos a verlo. Enterprise Customers, los clientes que tenemos como Enterprise, saben que es IPv6, están enterados. O sea, hay un trabajo de evangelización también desde el ISP, para bajar IPv6. Cuando yo administraba redes IPv4, que me asignaba a la CNIC, en la empresa, yo aplicaba exactamente las mismas políticas que me aplicaban a mí. Entonces, no daba IPs hasta que no tuvieran el 80% completo y demás. Con IPv6 podemos hacer lo mismo. Nada más que esta vez es más fácil, porque a IPv6 le podemos asignar ciertos prefijos y al cliente le vamos a decir, o el cliente mismo puede aplicar el ACNIC y sacar sus prefijos, IPv6. Método de transición. En general, una red consiste en usuarios, service provider, tránsito y contenido. Puede ser una sola empresa, como por ejemplo Google, que está empezando con Google Fiber en Estados Unidos. Se puede ser tránsito y proveedor de contenido, o se puede ser solamente proveedor de contenido y trabajar con los usuarios. ¿Dónde nos vamos a concentrar? En la parte de service provider. De la perspectiva de service provider, IPv6 no es solamente pedirle IPv6 a la CNIC. La CNIC gustosamente nos va a dar un prefijo que nos va a alcanzar, digamos que por ahora hasta el infinito y más allá. Pero nosotros tenemos que tener un montón de cosas en cuenta dentro de nuestro ISP. No es solamente asignarle la IPv6 al cliente final, no es solamente asignarle el IPv6 al router que tenemos, sino que tenemos que empezar a ver, por ejemplo, la parte de operaciones, la parte de management, management de suscriptores, management móvil para los que tengan redes móviles, la parte de billing, policy control, access list, y la parte de asignación de redes IPv6. Las alternativas de transición. Hoy esto se lo robé a, nunca sé pronunciar el nombre, Jehov Houston, de APNIC. Tenemos claro que hoy estamos en IPv4, la mayoría de ustedes ya están en la parte de transición, y tenemos que llegar a IPv6. Pero existe un problema, que nos quedemos en la transición y nunca lleguemos a IPv6. Tenemos que tener en cuenta, cuando compramos una caja de NAT, cuando aplicamos algún content delivery network, carrier grade NAT, application layer gateways, y todo lo demás, que nuestro objetivo final no es mantener vivo IPv4, sino transitar hacia un mundo IPv6. Y que cada vez quede menos servicios, menos clientes en IPv4. Entonces, fíjense esta transición y no se quede en IPv4. Algunas opciones. Hay muchísimas opciones. Si se ponen a ver las RFCs de mecanismo de transición de IPv6, van a haber túneles, van a haber port translation, van a haber una solución simple, que es dual stack, que es simplemente poner en compañía de IPv4 y IPv6. Y acá hay una que no estoy mencionando, que nos va a hablar Jordi más tarde, que es 464-XLAT. No tuvimos tiempo de ponerlo acá. Pero es bastante importante también. IPv6 Rapid Deployment, 6RD. Fue inventado en Europa, si no me equivoco, para poder asignar IPv6 rápidamente a los clientes. La ventaja que tenía este servicio, esta arquitectura, es que no había que cambiar la infraestructura que teníamos. Aquí vemos que en el acceso y el gateway es todo IPv4 y lo único que tenemos es IPv6 en el cliente final y un gateway IPv6 para comunicarnos con el mundo de IPv6. Igual es un túnel. Otro túnel, el dual stack light, donde la idea es que migramos a IPv6, tenemos nuestra red en IPv6, pero tenemos clientes donde es más costoso ir a cambiarles el modem que tienen que dejarlos en IPv4. Dual stack B4, B6, vamos a ver más adelante que es la arquitectura de transición más utilizada. Esto igual, lo que quiero ver con estos tres es que no resuelven la falta de IPv4. Yo no puedo hacer que todos mis usuarios sean dual stack. Pues si todos mis usuarios son dual stack, todos mis usuarios van a ser IPv4. Entonces, el problema no lo estoy resolviendo. Lo que estoy haciendo con dual stack es ir transicionando, si existe esa palabra, a nuestros clientes de un mundo IPv4 a un mundo IPv6. los pasos recomendados. Acá viene Ariel. Exactamente. Los debo con Ariel. Hola, buenos días para todos. Por favor, insistimos con que si tienen cualquier duda pueden levantar la mano o se acercan al micrófono directamente y pueden preguntar cualquier cosa. Me gustaría que la sesión de hoy sea bastante interactiva y que puedan tener la posibilidad de sacarse las dudas que tengan. ¿Sí? Ahí viene el primer valiente. Luis Espinosa de la Universidad de Costa Rica. Es para que no se me vaya el tema que me acaban de exponer. Me quedó la duda. Cuando se habla de dual stack se dice, bueno, para mantener dual stack voy a necesitar IPv4 para los clientes y le voy a agregar IPv6. Entonces, como que me quedó la impresión de que no resuelvo el problema. Ahora, si esa IPv4 es privada y se mantienen los esquemas de NATEO que se han tenido por mucho tiempo en muchas de las redes de IPv4 agregar IPv6 como el segundo stack no creo que sea un problema a ese punto no es un problema. Me parece que es que la transición es más suave de lo que podría creerse al pensar de que vamos a seguir ocupando IPv4 público para todos los clientes y que eso no le está. Es la duda que me quedó. Ok. Sí, ¿o querés responder vos? Hola, ahí está. Bien, sí, justamente es para hacer la transición más simple, más tranquila. O sea, lo que queremos decir acá es, o sea, el final de esta presentación es que se puede hacer tranquilo la transición IPv6 con dual stack como tú dijiste, muy bien dijiste y lo vemos aquí en este slide donde tenemos en el paso 2 o en el paso, sí, en el paso 2 tenemos direcciones IP privadas de IPv4. La idea es no hacer una migración, no es que un día tengo IPv4, apago y prendo y tengo IPv6. Va a ser una transición, nadie sabe cuánto va a durar, incluso los expertos como el señor Houston que mencionaba recién. Todos estos son pasos de transición, el objetivo es pasar a IPv6. Realmente el problema quizás es verlo en etapas y sobre todo diferenciar lo que es doble pila en una red privada como tú mismo has dicho manteniendo las direcciones privadas en las LAN y doble pila en el backbone por ejemplo o en la red de acceso. La problemática fundamental se produce porque el retraso del despliegue de IPv6 respecto de cómo se inventaron los mecanismos de transición ha generado un problema y es que ha corrido más el agotamiento de IPv4 que el despliegue de la doble pila. Si hubiésemos empezado a desplegar IPv6 hace muchísimo más tiempo no habríamos llegado a encontrarnos con el problema del agotamiento de IPv4 porque el peso de IPv4 en la red mundial hubiese ido cayendo. La problemática como digo ha sido ese retraso. Entonces mi recomendación en general es siempre que se pueda en las LAN mantener IPv4 tal como está hoy es decir por lo general direcciones privadas con NAT y agregar IPv6 eso sería la recomendación general. También es cierto que en algunos casos y lo explicaré con más detalle luego como por ejemplo las redes celulares este paradigma está cambiando rápidamente precisamente por este atropello del agotamiento de IPv4 pero sí en general la doble pila sería el mecanismo ideal y en general sobre todo en las LAN si existe ya IPv4 mejor no tocarlo. Otra cuestión es cuando sean redes de despliegue nuevo o nuevos clientes como pueden ser nuevos clientes celulares. Hablaremos con más detalle luego de ello. Ok. Bueno ustedes quizás o seguramente tienen alguno de estos escenarios generalmente se da el primero nosotros tenemos IPv4 corriendo en nuestra red quizás estamos entregando a nuestros clientes finales direcciones públicas direcciones privadas en este caso tal como bien dicen mis compañeros no importa o digamos no toquemos IPv4 en un principio no importa si en mi red yo estoy entregando direcciones privadas públicas si son del ACNIC si son de un provider externo mantengamos IPv4 corriendo de la manera en que está corriendo si es que está corriendo bien ¿no es cierto? Nuestra idea en este slide es mostrarles de alguna manera los pasos para los cuales ustedes van a tener que ir atravesando para lograr la transición sencillamente hoy tienen versión 4 la idea es lo que se llama doble pila o dual stack es agregar a lo que ya está funcionando agregar o permitir que los dispositivos de usuario final puedan tener conectividad hacia los dos mundos hacia el mundo de IPv4 y hacia el mundo de IPv6 y que ya sea las aplicaciones o bien los sistemas operativos decidan cuál de los dos mundos utilizar de forma transparente para el usuario esto quizá tenga algunos desafíos por ejemplo si yo mantengo una red en versión 4 agrego versión 6 bueno voy a tener que de alguna manera tener más trabajo porque si tengo que segurizar versión 4 también lo debo hacer con versión 6 pero es el paso ideal a realizar si es que yo estoy transicionando de una red solo IPv versión 4 si yo arranco desde cero desde una red nueva probablemente me convenga arrancar con versión 6 pero lo que ustedes se van a encontrar básicamente es que en el paso 1 tienen versión 4 en el paso 2 tienen un gateway que soporta los dos protocolos cada cliente está conectado a los dos mundos va a llegar un momento en donde ustedes no van a tener más direcciones IPv4 públicas para entregar a los clientes porque ya saben se están agotando entonces el mundo de IPv6 continúa exactamente igual pero en el mundo de IPv4 se empieza a utilizar NAT ustedes recuerden la internet de versión 4 y la internet de versión 6 generalmente no se tocan no si bien conviven las dos juntas no se puede salvo usar algún mecanismo extraño de transición generalmente muy costoso no se puede de 4 ir a 6 de una manera sencilla si bien existen mecanismos suelen ser costosos y complicados ahora lo vamos a hablar entonces en el paso 3 no sé si hay acá si hay un mouse va a llegar un momento donde yo no tengo más IPs públicas para tener este esquema de acá en este esquema es casi perfecto porque yo doy una IP pública de 4 ya sabemos que las IP de 6 son globales también son públicas cuando a mí se me terminen las de 4 no puedo tener más recursos de versión 4 voy a tener que empezar a compartir las direcciones de IP de 4 entre muchos clientes utilizando NAT 4.4 o carrier NAT o algún tipo de solución en donde se comparten los recursos entre los clientes en este escenario es donde yo estoy compartiendo los recursos porque IP de 4 se me terminó como siempre les digo insisto con esto v6 no se toca sigue siendo transparente y no hay ningún problema con eso ahora bien va a llegar un punto en donde todo el contenido se va a acceder utilizando la red de versión 6 en este punto que bien dijeron no sabemos cuando va a ser no creo que nadie pueda determinar con exactitud cuando va a ser esto pero este sale un mensaje de error ahí está bueno ustedes no lo vieron va a llegar un momento en el que de esta doble pila de tener los dos protocolos corriendo al mismo tiempo yo voy a poder apagar el de versión 4 ¿si? esto no quiere decir removerlo totalmente quizás nosotros tengamos algunas aplicaciones en donde v4 es perfectamente admisible pero generalmente esas aplicaciones no se conectan con el mundo yo tengo un sistema de gestión que funciona perfectamente en versión 4 y es privado sería bueno que tenga versión 6 pero si no lo tiene no hay ningún problema o sea acá estamos hablando exclusivamente de los usuarios finales que necesitan conectividad al mundo ¿si? entonces llegado a un punto yo puedo llegar de esa doble pila a apagar la pila de IPv4 y quedarme solamente con versión 6 la pregunta es ok ¿qué pasa si mi cliente que solamente está conectado al mundo de IPv6 quiere entrar a un sitio o quiere llegar a un contenido que está hosteado aún en la red vieja de versión 4? bueno ahí vamos a necesitar un mecanismo de transición que se llama entre otros bueno yo le voy a hablar de uno bastante importante podríamos usar en el ejemplo que van a ver uno se llama NAT64 para que los clientes que solamente tienen IPv6 en sus computadoras puedan acceder a cualquier sitio que esté únicamente en versión 4 de nuevo la idea de la doble pila es que cada dispositivo elija si va a usar digamos las rutas hacia el contenido en versión 6 o las rutas hacia el contenido en versión 4 este sería un listado de los pasos recomendados para hacer la transición por favor si hay preguntas adelante bueno una de las preguntas más importantes es ok arranco directamente con v6 apago v4 y pongo v6 o transiciono usando dual stack bueno eso depende si yo tengo como les dije antes v4 andando agregar ipv6 no genera ningún tipo de corte si yo tengo equipamiento en la red de dual stack tengo equipamiento que solo soporta ipv4 y no soporta ipv6 no hay ningún problema ese equipamiento va a seguir funcionando eso me permite poder ir mejorando el servicio este en algún punto van a darse cuenta que no van a tener más direcciones de ipv4 para asignar y ahí NAT va a ser mandatorio entonces hay determinadas cuestiones que tener en cuenta con el uso de NAT pero en algún momento lo vamos a tener que usar o sea que en resumen si yo tengo la red funcionando lo más conveniente sería utilizar dual stack agregar la nueva pila a la red que actualmente está funcionando y bueno yo debería pensar en ipv6 ya dijeron el ejemplo del LTE o de una red nueva en donde de nuevo el cliente final solo tiene ipv6 y debería haber algún tipo de mecanismo de transición por eso la presentación dice que de todas maneras va a haber algún tipo de NAT para que ese cliente que solo tiene ipv6 pueda llegar a un contenido que esté solamente en ipv4 tenemos que hacer un upgrade porque dice volvemos dice que todavía representa menos del 1% y ya se lo ha hecho si ya se nos fue bastante y bueno por supuesto si yo tengo clientes en versión 4 y quiero que solamente tengan versión 6 ahí hay un downtime ahí ya voy a meter algún tipo de corte en la red por eso vean que esto es bueno si yo arranco desde cero acá tienen un ejemplo de doble pila en donde yo tengo en el mouse la computadora del cliente esta computadora está conectada a los dos mundos el gateway también está conectado a los dos mundos pero en este escenario se entiende de que el cliente no tiene una dirección pública por eso no tiene un forwarding directo hacia el mundo de ipv4 hay una caja adelante del equipo que da servicio que se encarga de tener direcciones públicas de este lado direcciones privadas o compartidas de ISP hay un RFC que se llama 6598 que básicamente define el rango 100 64 barra 10 para utilizar en este segmento en los ISPs o sea la idea sería que ustedes no entreguen direcciones privadas de RFC 19 18 sino que hay un rango especialmente documentado para utilizar en este segmento entonces los clientes tendrían dual stack y si el contenido que van a acceder el sitio web que van a acceder está en V6 el gateway forwardea ruteando transparentemente si el contenido está en versión 4 el tráfico viene por aquí con IPs similares a IPs privadas y aquí se natea a direcciones públicas y se accede el contenido esto es cuando se queden sin direcciones IP si tienen un cliente que solamente está conectado al mundo de versión 6 el tráfico de versión 6 es totalmente transparente y el tráfico que vaya a versión 4 debería utilizar de nuevo aquí seguramente va a haber algún algún contenido que por X razón no se va a pasar a IPv6 o no va a estar disponible también en IPv6 y para eso vamos a necesitar una caja que realice una traducción de direcciones con hay diferentes métodos en donde el tráfico de IPv6 se transforma a IPv4 se toma el contenido vuelve el contenido en IPv4 se transforma a IPv6 y va al cliente que está únicamente conectado al mundo de IPv6 bien bueno NAT NAT es un problema si bien funciona y nos ha ayudado muchísimo a poder estirar el tiempo en el que nos tenemos que empezar a ir de versión 4 resulta que NAT es muy costoso si tengan esto en cuenta es muy importante lo que dijeron recién piensen en que al final de este camino está versión 6 si lo siguen estirando lo que van a hacer es gastar dinero y a la larga van a tener que terminar en IPv6 el día si es que ocurre alguna vez que las redes de contenido digan yo estoy solamente en el mundo de IPv6 ustedes van a tener que salir corriendo a hacer que los clientes estén conectados a ese mundo y la idea es que eso no ocurra ahí están los vendors que están intentando vender productos en donde les van a decir no ok compra mi producto pero con esto vas a estirar un poco más el estadio en el mundo de IPv4 ni hablar que esos productos son carísimos porque realmente NAT es caro porque necesita muchos recursos para funcionar y bueno lo que van a hacer es estirar su agonía a perder dinero y a la larga de nuevo van a terminar en el mundo de IPv6 bueno algunas compañías o en algunos casos en particulares se está pensando en arrancar en versión 6 y mientras tanto algunas cuestiones se arreglan utilizando NAT acá tienen un gráfico que les muestra la cantidad de tráfico que hay a través de los años y ustedes pueden ver que tienen una subida exponencial de la cantidad de tráfico que los usuarios están utilizando si NAT se introduce o sea si ustedes no deciden ir al dual stack no deciden ir al IPv6 deciden gastar dinero en estas cajas para estirar la agonía se van a encontrar con que bueno hay determinadas cuestiones técnicas que hacen que estas cajas necesiten muchos recursos de hardware esas cajas tienen una capacidad y nosotros sabemos bien cada vez hay más dispositivos cada vez hay más cosas conectadas a la red cada vez se necesita más ancho de banda y a la larga lo que vamos a tener que hacer es comprar cada vez más de esas cajas costosísimas para poder manejar el volumen de tráfico que los usuarios requieren y hay otro tema muy importante cuando nosotros damos versión 4 pública por ejemplo seguramente les pasó que hay algún sitio que un cliente está atacando queriendo o no una botnet algo y a ustedes les van a reportar que hay un cliente de ustedes que está atacando determinado sitio ustedes lo pueden identificar fácilmente porque si el cliente tiene una IP pública ustedes deberían saber qué cliente es el que tiene esa IP pública si ustedes utilizan NAT están escondiendo a los clientes detrás de varias capas de direcciones privadas y cuando alguien se queje de que un cliente les está haciendo algún daño a alguna compañía ustedes no van a tener forma de trackear ese cliente ese es uno de los mayores problemas de Carrier Great NAT hay varias soluciones para esto para este tema pero digamos que la más común que se van a encontrar es básicamente loggear todo el tráfico del cliente imagínense que cuando un cliente abre una conexión de los cientos de miles de conexiones que abre cada dispositivo en un determinado periodo ustedes tienen que tener un login de cada una de esas conexiones para que si tienen algún problema legal y les están pidiendo quién es el cliente ustedes van a tener que salir a buscar en una base de datos gigante de nuevo piensen en una persona abriendo un sitio web que realiza muchísimas conexiones y además de las cajas para hacer para lograr tener conectividad usando NAT van a tener que tener una infraestructura gigante para poder tener almacenada toda esa información y poder llegar a buscar a los usuarios y esa es otra gran razón para dejar de pensar en usar cajas que hagan NAT que incluso te pueden pedir que lo guardes durante años sí, sí o sea, no es de hace dos meses por ahí te vienen y te dicen realmente la justicia en Latinoamérica va bastante lento y te dicen no necesitamos los blogs de hace 10 años 5 años ¿sí? así que es un volumen de información que generalmente es inmanejable bien ¿qué pasa si yo aplico dual stack en el mismo volumen de tráfico según como va creciendo? bueno cuando a mí se me terminen las direcciones de versión 4 voy a tener que comprar una de estas cajas ¿sí? para sencillamente para poder seguir dando conectividad pero la idea es que como dijo Thomas el tráfico de IPv6 se está subiendo entonces lo que nosotros estamos haciendo en nuestros dispositivos finales es mudar el tráfico de versión 4 al mundo de versión 6 o sea que estas cajas en realidad no se van a tener que ir upgradeando no vamos a tener que ir sumando estos dispositivos sencillamente en el momento que el tráfico de versión 4 pasa a versión 6 estos dispositivos tienen menos carga encima o sea yo no voy a necesitar seguir gastando dinero y a medida que el tráfico de IPv6 se haga más grande la cantidad de cajas debería ser bastante similar a la inicial o sea estoy digamos no gastando dinero estoy mejorando el CAPEX y el OPEX solo por tener doble pila en la red y permitir que el tráfico también fluya en IPv6 si tienen alguna pregunta si no lo dejamos a Jordi adelante buenos días mi nombre es Jimmy de la empresa Cotaz de Bolivia de Bolivia quería preguntar lo siguiente un ISP en este caso bajo el escenario que explica estaría obligado a desplegar dual stack pero también NAT64 ¿cierto? porque va a haber redes externas que aún no estén con IPv6 el NAT64 aplica únicamente voy a volver al slide si el cliente solamente tiene una dirección de IPv6 no es dual stack el NAT64 es si el cliente solamente tiene versión 6 y no tiene ninguna interfase con una versión 4 configurada en ese caso va a haber tráfico en la red de versión 4 que va a ser necesario que pase a través de esta caja ¿pero qué tal si el ISP ya agota su cantidad de IPv6 y ya no asigna al cliente? ok ese es este ejemplo de aquí es el anterior yo tengo un gateway que está conectado al mundo de versión 4 y al mundo de versión 6 y hay una caja que transforma IP privadas en públicas hace NAT pero el cliente ve el mundo de B4 y de B6 y elige cuál usar en el caso de NAT64 el cliente solamente puede usar IPv6 esa es la diferencia es digamos cuando apaguemos el IP versión 4 del dual stack va a ser necesario seguir teniendo algún tipo de herramienta para acceder al tráfico que solamente está en versión 4 gracias lo único bueno o sea no quiero hablar mal pero lo bueno que tiene la caja de NAT o lo único bueno que tiene la caja de NAT es que la puedes usar generalmente tanto para NAT 4.4 como para NAT 6.4 entonces si hoy compras una caja y algunos años vuelves ya está todo en 6 puedes utilizar esa caja para hacer NAT64 para ese ancho de banda residual que quede IPv4 tenemos una pregunta de uno de los 50 participantes remotos que nos están acompañando Oscar Sánchez lo saluda y dice que le gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia del cambio hacia IPv6 con los temas de seguridad de cara a las redes de acceso hay clientes muy curiosos y el tema de seguridad siempre ha sido un tema en la mesa y luego acota seguridad IPv6 de cara a redes de acceso que se debe tomar en cuenta ok como yo les dije anteriormente cuando nosotros habilitamos dual stack tenemos una red nueva probablemente todo el trabajo de seguridad que ya hicimos en versión 4 lo tengamos que volver a hacer si es que aplica para versión 6 de hecho ustedes van a ver muchos features de seguridad que hay hoy implementados en versión 4 que quizás con un nombre distinto pero haciendo lo mismo se aplican a versión 6 básicamente los dos protocolos son bastante parecidos y sufren de los mismos problemas de seguridad este por otro lado lo que lo que tienen que tener en cuenta es quizás esto Jordi también lo puede aclarar después es que hay una falsa sensación subrayo de falsa hacer NAT no es dar seguridad si que yo tengo una IP privada en versión 4 no quiere decir que nadie va a poder entrar a mi máquina si de hecho ustedes voy a mencionar un ejemplo una marca conocen me imagino TeamViewer ustedes con una IP privada pueden ser accedidos remotamente y se puede manejar su computadora aunque no tengan una IP pública de nuevo NAT no garantiza seguridad y lo que yo tenga aplicado de seguridad lo voy a tener que volver a aplicar para el mundo de versión 6 las access list o sea permitir que determinado tráfico sea de gestión los puertos son los mismos ya sea que use 4 o 6 o sea que si segurizo un determinado puerto en 4 también tengo que tener 6 y de nuevo 4 y NAT no implica seguridad necesariamente al contrario si me permites añadir algo recalcar lo que has dicho yo lo definiría como regla de oro NAT no es seguridad lo correcto es tener siempre un firewall en la puerta de tu red y lo que tengas configurado en el firewall en IPv4 para empezar aplícalo igual en IPv6 con una excepción importante en IPv4 es bastante común y esto no solamente en el borde de la red sino también a veces en el backbone se filtra el ICMP en IPv6 no se debe de filtrar ICMP por completo porque si filtramos ICMP en IPv6 el mecanismo que se utiliza para descubrir el tamaño de la MTU deja de funcionar y tenemos problemas que a veces son difíciles de reaccionar o de determinar que son debidos a MTU yo me he encontrado precisamente hace un par de meses aproximadamente con un problema de MTU por dos bytes de un modelo de ONT de Alcatel luego te lo comento que agregaba en redes de fibra agregaba a los 1500 bytes habituales dos bytes y un tercio de los usuarios de fibra de telefónica estaban sufriendo que determinadas páginas web o determinados servicios no funcionaban y nadie durante dos años había descubierto cuál era el problema hasta que hemos determinado que el firmware de las ONTs de Alcatel por lo menos el que se utiliza en España tiene un BAC o no sé si es una característica diseñada por Alcatel pero que no tiene ninguna razón de ser por lo menos no la hemos localizado que añade dos bytes y en algunos casos esos dos bytes son interpretados por algunos equipos de la red es decir el problema se produce cuando hay esa ONT con un determinado equipo de Juniper y sin embargo con otros equipos de la red no se produce porque descartan esos paquetes en lugar de quedarse ahí esperando esos dos bytes adicionales entonces esto es un problema realmente muy difícil a veces de encontrar cuando se está filtrando ICMP en IPv6 por completo es sumamente importante bien de hecho hay varias RFCs o hay una RFC que habla de cuál debería ser el filtrado básico de ICMP y hay acá algunos compañeros acá tenemos uno presente que ha hablado más de una vez en cuáles son las reglas para segurizar un poquito el ICMP versión 6 Luis Espinoza de nuevo me quedó clarísimo EvilNAT NAT malo y costoso sí el tema costo era lo que iba a mencionar tal vez durante la presentación no se ha hecho el comparativo al principio se mencionó de que posiblemente un operador vaya a contenerse de reemplazar los CPE de los clientes por un tema de costo pero ese costo se va a haber trasladado en el NAT si no reemplaza el CPE va a tener que invertir en el NAT ahora haciendo una comparación de costos incluso podría uno pensar hasta el equipo para NAT podría ser menos costoso que reemplazar los CPE pero a la larga es un paliativo no es una solución entonces creo que es importante a la hora de valorar los costos de inversión en un ISP y si el costo del CPE se convierte en un roadblock en un bloqueo para reemplazar los CPE es importante tomar en cuenta ese otro costo que además de ser un paliativo es alto y dejarlo de pensar que el que le tiene más grande es el más el NAT el router más grande más poderoso ese es el más macho no, no hay que pensar realmente que la red tiene que desarrollarse tiene que crecer y decirle chau chau NAT el NAT deja funcionar comentario si, de hecho cuando ustedes utilicen NAT lo que va a pasar es que varios clientes van a compartir la misma dirección IP pública o sea los clientes van a tener un peor servicio porque van a tener una cantidad de puertos utilizables muy reducida y de la misma manera como decimos que la NAT no es seguridad si nosotros agregamos más capas de NAT estamos justamente perjudicando la seguridad de la red antes de tu pregunta hay un estudio de Cisco que creo que están los useful documents los documentos al final donde hace una comparación de costos frente NAT no NAT y despliegue de PB6 buenos días Jonathan de Tigo Costa Rica quisiera que me ayudaran a despejar una duda en el escenario IPv4 se pinta como una desventaja del carry el tema del software para llevar el registro de los logs de cada actividad que el usuario tiene ahora en el slash ese mismo que tiene en pantalla yo tengo un cliente IPv6 cuando este cliente IPv6 se le ocurra atacar un sitio IPv4 obviamente se necesita el software nuevamente de hacer el NAT64 entonces ahí ocuparía también la inversión en software para el tema del registro de los logs solamente no, sería este este slide eh, sí sí si yo necesito seguir estando en el mundo de IPv4 necesito poder traquear a mis clientes es muy válido pero la idea de esto es que particularmente yo no si tengo mi red andando en versión 4 salvo que quiera hacer un gran cambio no me voy a ir directamente a versión 6 entonces se supone que en este slide nosotros tenemos una mayor cantidad del tráfico sobre versión 6 y una menor cantidad de tráfico sobre versión 4 entonces quizá los costos no sean los mismos que si mantenemos el esquema de dual stack con carrier grade NAT pero sí debería haber algún tipo de costo buenos días soy Omar de León estamos desarrollando un proyecto entre la NIC y el banco CAF acerca del SPI y PB6 en la región y de los avances del trabajo me gustaría comentar simplemente algunas cuestiones que hemos observado en primer lugar los grandes operadores de la región están yendo uno ya ha dicho públicamente que va a ir por el dual stack con carrier grade NAT y el otro grande aparentemente sobre este año va a estar decidiendo ese mismo camino para empezar a implementarlo el año que viene y entre los pequeños y SP lo que hemos detectado es que están estudiando distintos sistemas pero todos prácticamente van hacia ese esquema de transición y quisiera agregar además algún resultado más por el cual pasa a tener mucho sentido esto porque la mitad de los sitios de contenido ponderado por cantidad de usuarios y páginas visitadas creo en el 50% en todos los países del mundo está disponible en IPv6 lo cual quiere decir que en la medida que levantemos IPv6 en una red la mitad de nuestro tráfico en teoría si los CPE están bien configurados etcétera se va a ir por ahí y va a descargar el tráfico sobre IPv4 con lo cual agrega una ventaja adicional es que el NAT en IPv4 tiene limitaciones digo porque llega un momento en que empieza a haber limitaciones en la cantidad de sesiones simultáneas etcétera hay aplicaciones que no corren atrás de NAT aplicaciones muy importantes que tienen un costo indirecto por pérdida de clientes para los usuarios y en ese caso se irían por IPv6 si muy válido alguna de estas aplicaciones muy grandes podemos hablar de Skype corregime si hubo algún cambio pero Skype solamente funciona con versión 4 porque calculo yo que debe ser extremadamente costoso mover el sistema de comunicación de peer-to-peer a V6 o no no conozco si hay algún tipo de otro impedimento pero si durante un tiempo vamos a seguir necesitando versión 4 y de nuevo Dual Stack les garantiza que la red sigue funcionando y añade el soporte de IPv6 y les permite hacer la transición de una manera bastante tranquila si no hay más preguntas lo dejamos a Jordi con el siguiente tema Yo creo que es que es sumamente importante el dato que has aportado de que habéis hecho un cálculo de qué porcentaje ponderado de tráfico podría estar por IPv6 el 50% me parece la verdad muy significativo yo creo que eso también nos da una idea hasta qué punto urge la transición a IPv6 porque ahora ya no podemos decir es que como no hay contenidos no tiene sentido cambiar entonces creo que esto es llamativo estoy convencido además de que en esa ponderación de tráfico tiene mucho impacto los grandes proveedores de contenido como Google Facebook etcétera entonces en el momento en que algún otro proveedor de contenido grande se sume ese tráfico puede ser ya no del 50 sino del 60 al 70% en cuestión de poco tiempo creo que es muy relevante quería agregar ahí el tráfico de Verizon según las mediciones de Google IPv6 es del 70% no se comunican entre ellos los usuarios de Verizon a algún lado va eso es Google eso es Facebook eso es los grandes proveedores eso es uno de los problemas importantes realmente que sigue existiendo bajo mi punto de vista es que hay pequeños y medianos data centers que siguen sin tener soporte IPv6 entonces en el momento que esos data centers quizás porque los ISPs de la región no les han proporcionado acceso a IPv6 en el momento que esos data centers tengan soporte IPv6 estas figuras pueden cambiar de forma muy importante yo creo que esos son detalles a considerar para los que estamos diciendo bueno no urge tanto la transición a IPv6 creo que es un error pensar de esa manera hoy en día ya lo era hace dos años mayor motivo hoy en día bien en IPv6 la asignación de direcciones además de hacerse por el mecanismo tradicional o de poder hacerse por el mecanismo tradicional que utilizamos en IPv4 que es DHCP hay un mecanismo nuevo en IPv6 que llamamos asignación de prefijos y además también hay un mecanismo de autoconfiguración son dos mecanismos que vamos a explicar ahora cuando estamos hablando de una de una red de banda ancha realmente hay tres tres grandes elementos en la red que podría ser visto de una forma genérica aunque aquí habla de BNG podría ser el backbone en general de la red o la red de acceso o digamos el terminador desde el punto de vista del cliente de la red de acceso el CPE del usuario y el equipo que tiene el usuario entonces desde el punto de vista de la red de acceso tenemos dos mecanismos diferentes para la configuración del equipamiento del usuario por un lado tenemos que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva con más detalle lo que llamamos Slack que es la autoconfiguración y esto es una configuración automática sin estado sin servidor se hablaba o se sigue hablando muchas veces de stateless serverless son los términos que se utilizan en inglés para hablar de esta autoconfiguración esta autoconfiguración por lo general es la que se utiliza para definir qué direccionamiento qué prefijo es el que va a recibir el CPE del cliente y luego por otro lado el CPE del cliente dado que en IPv6 la idea no es que el cliente reciba una única dirección IPv4 pública como ocurre en IPv4 sino que va a recibir un paquete de direcciones que es lo que llamamos el prefijo IPv6 del cliente entonces este prefijo se va a entregar desde la red de acceso al CPE por medio de lo que llamamos delegación de prefijo prefix delegation en inglés a su vez el CPE del cliente lo que va a hacer es utilizando otra vez un mecanismo de autoconfiguración podría ser también con DHCP pero normalmente en una red doméstica no va a ser habitual sí que es más habitual en redes gestionadas como puede ser un campus universitario una empresa etcétera entonces de nuevo el CPE va a entregar a los equipos de esa red la dirección concreta que el equipo tiene que utilizar en cada una de las interfaces que esté conectada a la red esto es lo que llamamos el mecanismo insisto de nuevo de autoconfiguración a través de lo que llamamos el ND que es el Neighbor Discovery el descubrimiento del vecindario ¿ok? bien si en lugar de una red de acceso tipo cable fibra etcétera tuviéramos una red de acceso celular el mecanismo sería básicamente el mismo sin necesidad de la delegación del prefijo se podría utilizar también la delegación del prefijo porque el teléfono celular el equipamiento del usuario también se podría comportar como router para dar servicio para dar conectividad lo que en muchas ocasiones se habla de tethering a otros equipos que estén conectados a otras interfaces como podría ser bluetooth etcétera etcétera usb y demás ¿dudas hasta aquí? bien seguimos si tenemos un equipo terminador de la red de acceso casi no veo a pesar de las gafas por lo pequeño que está pero bueno intentaré no equivocarme con los dígitos que lea si no me toca girarme mejor si tenemos un equipo en la red de acceso que tiene una determinada mac y un host que se quiere conectar a esa red de acceso en este caso es un teléfono celular lo que ocurre es que el host para recibir esa dirección automática para realizar esa autoconfiguración va a generar por sí solo una dirección que llamamos de enlace local es decir es una dirección que se compone por un prefijo que es fe80 en hexadecimal y a continuación el mecanismo más habitual es utilizar una composición que en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se hace de la dirección mac de ese equipo insertando unos bits adicionales ok fijaros que en una red ipv6 sabéis que el prefijo más pequeño es un barra 64 es decir hablamos de 64 bits luego como hoy en día la mayor parte de las direcciones mac son de 48 bits tenemos que completar esos 48 bits para llegar a los 64 bits como digo esto lo explicamos en las siguientes diapositivas cómo se hace esto es importante decir hoy en día porque una de las cuestiones que van a cambiar también los próximos años es que las direcciones de mac que hoy son de 48 bits en el futuro también serán de 64 bits porque os podéis imaginar que las direcciones mac de 48 bits también se están agotando entonces ya está previsto el mecanismo para que tengamos mac de 64 bits bien esto está avanzando solo no lo he tocado pero bueno la cuestión es que se genera la dirección link local con el prefijo f80 seguido de lo que llamamos el identificador de interfaz que es esa conversión de la mac de 48 bits a 64 bits entonces se realiza una solicitud a través de neighbor discovery al router que está al otro lado del extremo de esa comunicación para comprobar con un mecanismo que se llama DAD duplicate address detection detección de direcciones duplicadas que esa dirección que en teoría debe ser única porque las mac son únicas pero os podéis encontrar como me ha ocurrido a mí con muchas tarjetas de red compradas a un fabricante chino que tenían todas la misma mac entonces se trata de asegurarnos de que no ocurre eso y de que no hay una colisión entre muchos equipos que tienen la misma mac el router responde a esa solicitud y al final va a realizar lo que llamamos el router advertisement indicándole esta es tu dirección ya no solamente la dirección link local que ha configurado automáticamente el nodo sino la dirección compuesta de nuevo por la mac u otros mecanismos que hay otras opciones para configurar estos 64 bits de menor peso y la dirección global que aquí ya se me ha ido la diapositiva aquí era 2001 de B8 etcétera ok entonces de esta manera de nuevo se vuelve a realizar el mecanismo de detección de direcciones duplicadas para comprobar que esa dirección tampoco la está usando otro equipo en el mismo enlace para que esto ocurra evidentemente el equipo que tenemos en la red de acceso tiene que tener una configuración previa que básicamente diga el prefijo que tienes que delegar en esta interfaz es este en el caso del ejemplo es 2001 2.2.64 bien ¿cómo generamos ese identificador de 64 bits a partir de la dirección MAC? bueno el mecanismo por defecto el que se viene utilizando más a menudo desde el principio del diseño de IPv6 que ahora hay otros nuevos mecanismos y diferentes sistemas operativos tienen otras opciones básicamente consiste en tomar la dirección MAC en este ejemplo es 00A0060ABBA y justo en la mitad insertar FFFE y además se complementa un bit que precisamente está indicando que esa que ese identificador de interfaz es universal o local en función de cómo esté configurado ese bit y como os decía antes si lo que queremos es obtener una dirección global pondríamos delante de ese prefijo de 64 bits el prefijo que está delegando el router que nos va a dar digamos salida hacia el resto de internet en este caso como en la diapositiva anterior 2001 DB8 y de nuevo esta composición hecha con la dirección MAC bien el utilizar direcciones MAC para configurar este identificador de interfaz tiene algunas ventajas inconvenientes la ventaja evidente es la facilidad de realizar la autoconfiguración uno de los inconvenientes puede ser que podríamos mirando la dirección IPv6 buscar la dirección MAC que contiene y de esa manera averiguar qué tarjeta de red qué fabricante etcétera etcétera está utilizando ese ordenador que está conectado a esa interfaz podría pensarse que eso nos podría ayudar a hacer una correlación de qué equipos qué otros equipos puede haber conectados en esa red etcétera lo que pasa es que estadísticamente esto nuevamente no es tan fácil porque aunque tú compres a un mismo fabricante cuatro equipos del mismo modelo lo más habitual es que aún siendo números de serie consecutivos si lo comprobáis vais a ver que las direcciones de MAC no son necesariamente consecutivas además el atacante o el posible atacante que está haciendo esa suposición está suponiendo que esa dirección se ha configurado con la MAC pero como os he dicho hay otros mecanismos para configurarlo y de hecho hay direcciones por ejemplo las direcciones de privacidad que son las que por defecto los sistemas operativos utilizan para acceder al exterior por ejemplo para navegar por una página web que son cambiantes y que no utilizan la dirección MAC con lo cual hay toda una serie de cuestiones de seguridad hay opiniones en todos los sentidos como siempre pasa en seguridad pero realmente esto no es algo que nos comprometa en general es más yo pienso que es más comprometido y esto es una opinión personal basada en la experiencia de muchos años es mucho más comprometido sobre todo cuando configuramos servidores aunque esos servidores tengan que tener acceso público y aunque esos servidores tengan que estar en DNS del mismo modo que no publicamos o no permitimos la transferencia de zona DNS por seguridad tampoco creo conveniente configurar los servidores con direcciones consecutivas de acuerdo que es más fácil de recordar servidor número 1 la dirección el identificador de interfaz número 1 el 2 la 2 el 3 la 3 pero de esa manera un posible atacante va a tener más fácil intentar rastrear los diferentes servidores algunos de los cuales quizás no tengan nombres de dominio porque sean de uso interno entonces es insisto es una consideración un poco basada en la experiencia hay quien no está de acuerdo con esto hay quien dice que escanear las redes con IPv6 es fácil yo sigo pensando que no es así pero bueno opiniones hay para todo ¿no? bien hay un RFC bastante reciente que es el 7217 que lo que hace es utilizar un identificador de interfaz intentando evitar precisamente las consideraciones que he explicado en la diapositiva anterior que es aleatorio pero es estable básicamente lo que hacemos es no dependemos de la MAC utilizamos una MAC inventada digamos de forma aleatoria para ese identificador de interfaz en realidad no es una MAC es un identificador de interfaz que como digo no tiene nada que ver con la MAC pero lo hacemos estable con lo cual estamos dando otro punto de vista diferente al posible seguimiento o la posible averiguación de voy a intentar atacar este hardware porque sé que esta MAC está fabricada por tal fabricante de chips y tiene una vulnerabilidad X ¿ok? delegación de prefijos bien lo que hemos visto hasta ahora era la parte de autoconfiguración y ahora vamos a la cuestión de que en lugar de delegar una sola dirección queremos delegar un prefijo al CPE para que se ocupe de delegarlo al interior de la red en este caso tendríamos de nuevo los tres aspectos de la red que es el equipo del usuario el CPE del usuario y el terminador que en este caso es un BNG pero dependiendo de la tecnología pueden ser otros equipos ¿no? lo que hace el CPE es enviar una solicitud a ese terminador de la red de acceso esa solicitud es contestada con una anunciación de qué prefijo vas a utilizar se realiza o se concreta esa petición se recibe ese prefijo y a continuación una vez que el CPE ya sabe qué prefijo puede utilizar es capaz de utilizar de nuevo la autoconfiguración que hemos visto en las diapositivas anteriores para entregar direcciones específicas a interfaces en equipos dentro de la red local evidentemente hay que tener en cuenta que si tenemos un CPE que tenga varias LANs o varias VLANs podríamos recibir un prefijo que además es lo habitual podría ser por ejemplo un barra 48 eso implica que tendríamos 65.535 subredes para dentro del CPE o es decir del CPE al interior de nuestra red privada y podríamos estar teniendo una configuración manual o automática en el CPE para definir qué prefijos barra 64 son los que se anuncian en cada una de las LANs o VLANs dentro del CPE en el IETF hay un grupo de trabajo relativamente reciente reciente en IETF estamos hablando de un par de años no creáis que es cuestión de dos meses pero los trabajos en IETF normalmente se demoran como mínimo dos o tres años hasta que se logra estandarizar y luego lo aplican los fabricantes que es el grupo HomeNet y HomeNet precisamente lo que está buscando es facilitar a los usuarios típicamente residenciales que no van a gestionar su CPE que ni siquiera se han logueado nunca en el CPE que ni siquiera saben que realmente allí algo se puede hacer dentro para que esta configuración también pueda ser automática e incluso que los CPE cosas mucho más sofisticadas como que tengan varios enlaces a diferentes ISPs hagan balanceo de carga hagan diferentes funcionalidades incluso multi-homing etcétera algo que hasta ahora era impensable con IPv4 para un usuario residencial pues podría darse perfectamente con IPv6 y sobre todo pensando en situaciones en las que se requiere alta disponibilidad para Internet de las cosas que pueda haber incluso un paciente que tenga que estar conectados a mecanismos de monitorización de vida dentro de un hogar etcétera 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 entonces se requiere una fiabilidad que sobre